Pum, ta, pum, pum, kicham Pum, ta, pum, pum, kicham Pum, ta, pum, pum, kicham Pum, ta, pum, kicham Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a El Otropo Un saludo, como siempre, muy cordial de Isabel Baeza aquí, en el micrófono en la distancia y controlando y editando este programa Irene Calvo En los siguientes minutos vamos a presentar un trabajo que a mí me parece muy, muy curioso y un artista que nos acompaña ya desde hace bastante tiempo con una trayectoria musical importante me refiero a Javier Solo un compositor, un cantante un artista que nos viene de Cataluña en este momento está en Lleida él es de Terraza y este trabajo le ha dado una visibilidad a toda su trayectoria esa trayectoria que como digo es de nada más y nada menos que 15 años y lo ha titulado Cuando mi alma es un cancionero tu cara es un poema un título curioso y que además él nos va a explicar lo primero bienvenido Javier gracias por hacer este ejercicio en la distancia gracias por presentarnos tu nuevo trabajo y además yo supongo que sacarlo también en estos momentos un poco complicados y por lo menos diferentes Gracias a vosotras un placer como bien has dicho resido en Lleida en un pueblecito llamado Casteldans donde he cumplido el confinamiento y donde he ido poco a poco cambiando de fase y no no es fácil trabajar teniendo en cuenta la coyuntura actual pero la verdad es que esta gran tragedia que estamos viviendo me ha concedido tiempo me ha permitido acabar este trabajo que tenía en mente desde hace meses y un título curioso sí pero cuando le dices a la gente que eres músico y que es tu trabajo suelen poner caras dignas de estudio Javier he comentado que son 15 años 15 años de trayectoria y lo que has hecho es echar la vista atrás y hacer un repaso un repaso de tu música un repaso además en el que hay canciones inéditas canciones de otros trabajos acompañado también de otros artistas cuéntame un poco cómo fue la idea y cómo surgió de hacer esto que nos vas a presentar hoy pues tenía muchas ganas de escribir sobre las historias que encierran las canciones de ahí surge este libro disco la música es mi válvula de escape desde siempre y escribiendo y cantando canciones he gestionado mi vida los contratiempos y las alegrías aunque normalmente son las tragedias las que más necesitan ser gestionadas empecé a tocar en Terrassa mi ciudad natal en 2005 y por tanto como bien dices llevo 15 años compartiendo canciones pero escribiendo desde los 14 años aproximadamente son muchas las historias que me han pasado durante todo este tiempo y ser muy sincero a la hora de componer lo que me ha permitido crear cuando mi alma es un cancionero tu cara es un poema a través de canciones y el por qué fueron escritas realizo un recorrido a lo largo de toda mi trayectoria y por tanto este trabajo refleja muy bien mi evolución como letrista y mi evolución también como persona si te parece qué mejor que empezar con la música y empezar con una canción vamos a empezar con la noche más larga la noche más larga nos habla quizá de desamor tiene muchos toques de rock a mí me gustaría que nos presentaras tú esta canción antes de escucharla si te parece bien voy a leer un pasaje del libro que habla sobre este tema se la canté una noche en Terrassa a un amigo y su compañera recuerdo hacerlo con mucho sentimiento puesto que la historia que narra estaba vigente en aquel entonces lo cierto es que nunca ha dejado de estarlo sigue en mí como las almas de otras épocas que desorientadas se quedan rondando corazones abandonados en este caso rondarán siempre esta canción al finalizar pregunté qué les había parecido y la chica respondió es muy larga en aquel momento empezamos a conversar sobre si el guernica de Picasso era grande o pequeño la canción no tenía título todavía y de ahí surgió la noche más larga hay canciones que deben contar las historias enteras aunque después necesites la pared más grande de casa para colgarlas mira si tengo cosas que hacer sin ti que me parecen pocas mira si tengo cosas que aprender que nunca me he puesto solo me dejaste congelado el corazón y solo me cuesta mucho entrar en calor fuiste tú quien me gritaste que me fuese con la música a otra parte ahora lleno con acordes tu ausencia para olvidarte y ahora voy dando las canciones que no quisiste por los bares por los bares y lanzo cada noche mis sueños contra el cielo pero cuando sale el sol te acabo echándole menos y lanzo cada noche mis sueños contra el cielo pero cuando sale el sol me los encuentro rotos por el suelo he visto sueños naufragar en la playa he escuchado sirenas entre plástico y metralla ya ves es imposible escribir canciones alegres sin ti te dejé con las lágrimas en los labios me llevé la miel en las palabras y ahora me doy cuenta que sin ti no vale nada como decía Javier escribe y escribe de lo que le pasa escribe de lo que también le gustaría que le pasara o lo que le pasa a amigos a gente cercana siempre yo creo que Javier no escribe de las estrellas o del mar o de cosas desconocidas sino de cosas que siente o que siente en gente que está muy cerca de él es así sí como te he dicho soy muy sincero escribiendo me gusta ser sincero escribiendo porque me permite después ser sincero cantando en cualquier escenario mentiría si no te dijera que con el tiempo he aprendido a sentarme y a componer por el placer de crear pero lo de inventar canciones no se me da bien si no tengo algo que contar las canciones dejan de tener sentido para mí defender algo en directo que no he vivido que no he sentido a mi alrededor a mí no me no me permitiría generar y compartir la emoción y la energía necesaria para emocionar hay una canción que me parece muy especial el hombre sin sombra yo no sé si te describe si es una canción casi personal cuéntame un poco cómo surge esta canción es una de mis es una de mis canciones preferidas en ella cuento lo que soy y por tanto también lo que no soy con mis luces y mis sombras como todo el mundo fue muy especial grabar el vídeo de esta canción invito a los oyentes a las oyentes a que lo busquen por las redes sociales y tendrán la oportunidad de ver y espero que sentir también las emociones que se vivieron durante el rodaje solo soy un hombre sin sombra salgo de casa cuando tú te acuestas soy practicante de la dieta perfecta quererte no engorda pero me alimenta solo sigo maldito castigo a ver si se rompe una pierna al fracaso y puedo torcer esquinas contigo sin ser cazado ya no me dice ni mi madre que soy el niño más guapo de la calle y es que pierdo el dinero y los morales desde que juego a ser cantante solo soy un hombre sin sombra tengo llaves de todas las puertas solo soy una mala costumbre de esas que tienes cuando más te aburres soy una bomba tú el detonante si me quieres volaremos por el aire si no me quieres Dios no lo quiera solo seremos fotos en tu cartera yo soy letrista coeta maleante sé quién se duerme sin urgente llegar tarde soy un insulto a los desfiles militares y soy piedra en el zapato de quien mande hacer música acompañada hacer música solo cuando decides que es mejor pero también decidir que quieres a otros artistas a gente que admiras a gente como litus muchos artistas hasta 43 en un trabajo anterior y darle forma tiene que ser muy muy complicado vamos a escuchar una canción que a mí me ha gustado especialmente la guapa y el ciego la guapa y el ciego es una mezcla de blues rapeas haces un poco de todo y además le das contenido en este tema colaboran ni más ni menos que lichis litus pera mallen de side cars y entre otros así que es una canción muy especial también colaborar en proyectos solidarios como el sam sam festival del cual soy coordinador me ha permitido conocer a grandes músicos a grandes personas es una de las grandes cualidades de esta gran familia las sinergias que se generan alrededor de la música estoy muy contento y agradecido a todas y a todos ellos a todos los que aparecen en mis discos tanto en los que he grabado con las formaciones de Javier Solo y sus malas costumbres como con imprudentes como los que he grabado en solitario que es mentira se necesitan músicos para materializar las ideas y convertirlas en canciones siempre he estado muy bien acompañado como lo estoy ahora con la banda del vecino con la que saldremos a presentar este libro disco por España y por varios países latinoamericanos con la gira 15 años y un día se peina mirando a la luna no le han hecho falta nunca los espejos ella sabe que es la más guapa ella no sabe que son los complejos se viste con las costuras por fuera no hay quien toque su pie sin permiso o eso dice porque a deshoras en su casa cualquiera juega el abrigo el amor es el amor y ciego un servidor y esta canción pataletas de corazón el amor es el amor y ciego un servidor y esta canción pataletas de corazón duramos menos de dos estaciones se llevó hasta el polvo de los cajones no hubo tiempo de despedidas se dio gato por liebre una malugada bien a la esquina y si te parece podemos escuchar otra de tus canciones además con estos títulos que también me gustaría que me explicaras estos títulos que nos dicen mucho y además nos atraen como para escuchar más detenidamente mi vecina es la culpable del calentamiento global vaya vaya título cuéntame un poco sí que que se dejen de cumbres internacionales que nosotros sabemos quién tiene la culpa del sobrecalentamiento global se llama María y es nuestra vecina de enfrente así la presentamos en los directos la idea de este tema surgió al escuchar a un político muy muy importante hablar del cambio climático como si no fuese un problema de ahí el título y la historia que refleja fue una pataleta que escribí un día dedicada a los negacionistas que todavía aunque cada vez menos siguen existiendo respecto a este tema sobre los títulos de las canciones yo era de los que compraba cassettes porque me gustaban como se titulaban las canciones creo que un título es la puerta de entrada a una historia y considero que puede que debe encerrar un significado un contenido también me cambia el clima cuando te miro y no me miras me cambia el clima cuando suspiro y no suspiras me cambia el clima porque este tío no hay quien lo viva se me hace eterno son tus sueños mis pesadillas si tengo un rato porque te olvido soy una mina de las que tienen que se ha quedarse con dinamita pero si pasas por mi vereda contando estrellas me vuelvo polvo aunque estoy pensando no hay quien me entienda es que contigo no hay quien llegue al final de mes si la tierra gira con vuelta perdida la culpa es tuya solo tuya le cambias a cualquiera la temperatura contigo no hay quien llegue al final de mes si la tierra gira con vuelta perdida la culpa es tuya solo tuya de la sequía de los diluvios del cambio de hábito de los pingüinos del descosido que tiene el cielo de no tener amigos en este universo que el mercurio se ponga enfermo no guarde cama siga subiendo que no lleve la sangre en el medio aquí como decía antes estás acompañado dime de quién dime también qué colaboraciones hay en este trabajo y cómo has mezclado en el trabajo canciones nuevas con canciones remasterizadas con canciones con canciones en las que ya han salido en un trabajo anterior cómo ha sido y cómo las has elegido además en el libro recojo 50 canciones y sus historias y el disco que la acompaña incluye 17 temas todos forman parte de este trabajo porque son especiales unos me ayudaron a cambiar de ciudad otros a cambiar de compañías escribir me sirve para ordenar las ideas para visualizarlas y por tanto este trabajo es muy personal y una de las colaboraciones que me hace más ilusión es la que acabamos de escuchar Daniel Higiénico colabora tanto en este tema mi vecina es la culpable del sobrecalentamiento global como en tango de ida y vuelta sin lugar a dudas todo un referente para mí para hacer este trabajo hace falta una producción hace falta sentarse y decir esto es lo que quiero hacer y sentarse probablemente con otras personas pensar cómo lo vas a organizar cómo ha sido esta labor de producción que yo creo que es importantísima sobre todo en un trabajado como este como te comento el disco incluye temas actuales y temas de otras épocas por tanto la producción ha sido muy importante Dani Ferrer The Love of Lesbian y Mar Parrot han sido claves para conseguir publicar este trabajo la coyuntura actual no nos lo ha puesto fácil pero existen multitud de herramientas digitales hoy en día que nos permiten trabajar desde casa también y si te parece podemos escuchar ahora doble nudo en los zapatos que me parece una de las canciones más intimistas una canción que va hacia adentro tú la explicas mejor que nadie así que cuéntame antes de oírla me mudé a Lleida hace años principalmente para estudiar educación social pero también este cambio me permitió olvidar a diferentes personas con esto no quiero decir que sea partidario de huir de los problemas pero sí que es cierto que cambiar de contexto ayuda de ahí el título cuando eres crío si hacías doble nudo en los cordones de las zapatillas es que ibas a salir corriendo con zapatos también se puede eres mi sueño mi luz y mi sombra eres también más que nada dinero y tiempo perdido porque contigo y conmigo son dos palabras las dos sin sentido mis odas nos atan poder que castigo tu ausencia me mata duerme conmigo esta noche haremos las paces del mundo mañana que ruge con nosotros dentro de nuevo sin rumbo duerme conmigo esta noche haremos las paces del mundo mañana que ruge con nosotros dentro de nuevo sin rumbo nos vimos por última vez el día de mi entierro yo sin saberlo tú he puesto una tumba y yo un libro abierto en cada canción en cada concierto se metió en la cama con zapatos caros para salir corriendo si se diera el caso me pilló descalzo y con el pie que ha enviado miro desde entonces de reojo cuando canto duerme conmigo esta noche haremos las paces del mundo mañana que ruge con nosotros dentro de nuevo sin rumbo duerme conmigo esta noche haremos las paces del mundo mañana que ruge con nosotros dentro de nuevo sin rumbo estamos en la UNED pero estamos también en radio exterior y radio exterior es una radio con vocación hacia afuera nos escuchan en muchísimos lugares en América desde luego también en otros lugares de Europa yo creo que tu música se entiende perfectamente y es una música además de reflexión donde está la ironía donde está el sentimiento ¿qué dirías tú a toda esta gente que no solamente es tu público habitual sino que traspasa todo tipo de fronteras y además ¿cómo presentarías la última canción y con la que les vamos a dejar a todos conflictos solidarios? este trabajo te permite contextualizar muy bien cada canción antes de escucharla así que les diría que leyesen la historia antes de darle al play en cuanto a conflictos solidarios es una rareza recuperada para la ocasión es mi primera canción registrada fue en un concierto solidario en Terrassa en 2005 hacía muy poquito que me había dado cuenta que no solo necesitaba escribir sino que también necesitaba compartir lo escrito es un tema de amor y rabia que me transporta a mi ciudad natal siempre que lo escucho pues muchísimas gracias y ha sido un placer estos minutos contigo muchas gracias Javier Javier Solo y Javier Solo nada menos que cuando mi alma es un cancionero tu cara es un poema recuérdenlo gracias a a vosotras un abrazo enorme ¿os imagináis un mundo en el que tuviésemos que mirar en el diccionario la palabra guerra o hambre hablando de utopías un mundo en el que en el momento que una persona te deja y se olvida de ti pues que en ese preciso instante pues tú también pudieses olvidarla a ella ¿no? de toda esta utopía habla de conflictos solidarios heliótropo es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España si todas las guerras fuesen de agua si todas las balas fuesen de pan sería el primero que no querría la paz si no tuviera que existir ni un minuto de silencio si no llegara el día en que los sueños se hacen eternos si la tierra volviera a ser plana como planas son las montañas si pudiera olvidarme de ti olvidarme de ti olvidarme de ti olvidarme de ti si la lluvia se pudiese contar gota a gota como un cuento minero las horas de sombras y las tallas de madera no llevasen el mantón de oro si los ríos se pudiesen beber si el cielo fuese azul de verdad si pudiera encender uno vera en el mar